Epitáfio La gracia de nuestro buen rey Carlos Rogad a Dios por él Nació en un tiempo malo Cuando el hambre y la peste devastaban la ciudad de París Cuando el resplandor de la hoguera de Juana de Arco Alumbraba rostros aterrorizados Y cuando el argó de los bajos fondos Se trufaba con palabras inglesas A la luz mortecina de la luna invernal Vio llegar manadas de lobos hasta el panteón de los inocentes Y él mismo fue como un lobo hambriento y trasijado Que alguien soltó en medio de la ciudad Y robó el pan cuando tuvo hambre Y pescó los peces ya fritos en las sartenes de las vendedoras Nació en un tiempo malo Tropeles de niños hambrientos Vagaban pidiendo el pan por las calles Mendigos y enfermos Colmaban las naves de Nuestra Señora Subían hasta el presbiterio Y estorbaban los oficios divinos Se refugió en la iglesia y en el burdel El viejo canónigo su tío Le dio la buena fama de su nombre Y la gorda amargó Su pan dorado y su cuerpo repugnante Cantó las desdichas de la vieja Elmiera Y los desdenes de Catalina Dijo con humildad las preces de la Virgen María Por boca de su madre En un tapiz desvanecido Las hermosas de otro tiempo Pasaron en cortejo por sus versos Seguidas del estribillo sumiso y melancólico Testó a favor de todos Burlesco y trágico Como un mercader de feria Exhibió en la plaza Joyas y baratijas de su alma Pelado y en teco Como un abo invernizo Amó a París Ciudad empobrecida y mancillada Aprendió las letras humanas y divinas En el hogar ilustre de Roberto de Sorbonne Y le dieron allí un título de maestro Pero rodó siempre de miseria en miseria Conoció el invierno sin fuego La cárcel sin amigos Y el hambre pavorosa en los caminos de Francia Sus compañeros fueron ladrones Rufianes Desertores y monederos falsos Todos perseguidos o muertos por justicia Vivió en un tiempo malo Desapareció en el misterio a los treinta años de su edad Acosado por el hambre y la fatiga Huyó como un lobo que se siente morir Y que busca el rincón más oscuro del bosque Rogada Dios por él